Después del pecado del becerro, Hashem por supuesto nos perdona. Y Moshe quiere asegurarse de que Hashem nos perdonó. Entonces le pide a Hashem que nos muestre, y ahí Hashem trae sus cualidades, que es Rahum Behanun, Er Hapaim, Brav Gesed, que es piadoso, misericordioso, y que tiene paciencia, y que hace mucho el favor. Y nos dicen nuestros sabios, que cada uno y uno del pueblo de Israel, está ordenado a conducirse por el camino de asemejarse a Hashem. Así como nosotros fuimos creados a imagen y semejanza, Hashem nos muestra sus cualidades, sus trece atributos, sus cualidades, y nosotros tenemos que tratar de copiarlas. Así dijeron nuestros sabios en el tratado de Shabbat, Dice, tienes que asemejarte a Hashem, así como Él es Hanun Bravum, Él es piadoso, misericordioso, también tú tienes que ser piadoso y misericordioso, y así con todas las cualidades. Y explica el Benish Jai, en su libro Jaim Beshalom, el versículo de Tehilim, Dice, Askilja, Beorej, Beorja, Bederexu, Teleh, Isaá Aleja, Eini. Dice, que me muestres cuál es el camino por el que tengo que conducirme, que abras mis ojos para que yo vea cuál es el camino por el cual conducirme. Y, dice, por este camino, dice el versículo, dice, Bederexu, y Zu, es gematria, el valor de la palabra Zu, que es Zain, y Bab, es siete y seis trece, o sea, muéstrame este camino, el de los trece atributos, de las trece cualidades de Hashem, para que yo los copie, para que yo vaya por ellos, muéstrame estos trece, este camino, por este camino yo voy a ir. Quiere decir que nosotros necesitamos ir, buscar, copiar, las cualidades de Hashem. Una de, un ejemplo, un ejemplo que sobresale, en las cualidades de una persona así, de cumplir, la ley en la práctica, es el, lo vamos a ver, en, la figura, maravillosa, del Mashguía Rabí, Israel Yacob, no me va a salir el apellido, Israel Yacob, Leyubatsensky, se va a salir Braja, uno de esos días, Rabí Israel Yacob, fue, a un chico de la Yishivá, y le puso, le dio, una porción, una porción de pollo, que, le había dado la esposa, para que él coma, al mediodía, o sea, el Rabí iba, desde la mañana, hasta la noche, estaba en la Yishivá, y la esposa, le daba, una comida, para que él coma, al mediodía, y él le dio a un chico, esta porción, y le dijo, hay un chico, que está acostado en cama, enfermo, en su cuarto, por favor, ve y dale, esta porción de pollo, para que coma, y que recupere su salud, bien, pasaba una hora, algo así, y la esposa del Rabí entró, a verlo al Rabí, y, ella vio, que estaba el plato, el plato de la comida, que le había mandado, estaba el plato vacío, y, ¿qué pensó? pensó que tal vez, alguien, de Hachad, y Ganeb, le le va, sema lo y día, ah, pensó que alguien lo robó, que la comida no llegó, a, a, a su marido, entonces le dijo, Israel, Jacob, le preguntó, ¿el pollo estaba rico? Baday, uve Baday, dijo, se con total seguridad, contestó, el Rabí, y la, esposa, eh, volvió a preguntarle, ¿y dónde están los huesos? estaba rico, ¿dónde están los huesos? del pollo, no lo veo, esta era la, piedad que él tenía, sobre, la gente, y, un buen corazón, pero, por supuesto, él no quiso, no quiso hacer sentir mal, a la esposa, pero, bueno, él lo dio todo el corazón, y, y, no pudo evitar, tuvo que contarle a la esposa, no quería contarle a la esposa, lo que hizo, pero tuvo que contarle, cuenta uno de los, uno de los, eh, chicos de la yeshiva, que, eh, uno de los chicos, se casó con una novia, que era huerfanita, y que, esta chica, eh, se sentía muy mal, o sea, el hecho de casarse, y que, no estaban los padres, esto, hacía que, eh, durante todo el casamiento, se veía, su rostro, se veía, sin alegría, ¿por qué? porque recordaba a sus padres, y que sus padres no estaban, y se sentía mal por esto, la familia, toda la familia, trató, eh, de, de, alegrarla, pero, no había, no había cosas, o sea, bailaron, cantos, y orquestas, y todo, pero, ella seguía, así triste, y no se le iba la expresión de sufrimiento del rostro, y llegó, Rabí Israel, Yaco, esta rab, él se preocupaba mucho, un hombre justo, y que él se preocupaba mucho por, hacer el bien, con la gente, y darle, darle todo lo que le faltaba, a las personas, y él empezó a bailar, delante de la novia, ¿para qué? para que la novia se ponga contenta, y bailó, y bailó, pero, no era una cosa fácil para él, ¿por qué? porque él era muy gordo, así dice acá, tenía el cuerpo ancho, y, a pesar de todo, él seguía bailando, con mucha fuerza, sin, sin que le molestara, él lo hacía, porque quería alegrar a la novia, y, él veía que, esto no hacía nada, no hacía nada, sobre la novia, no tenía ningún efecto, sobre la novia, que seguía, ahí, triste, en su lugar, de pronto, ¿qué hizo? Rabi Israel, Yaacov, se subió sobre la mesa, y, a ver, me loco mató, dio una vuelta carnera, arriba de la mesa, y ahora, la novia, no podía, seguir, triste, tuvo que, explotó, en una, en una, en una risa, bien grande, cuando, y cuando vio la alegría, también, esto, se sintió satisfecho, el Rabi, de que, había, cumplió con la, con la misoa, ¿no es cierto? Nosotros vamos a un casamiento, está, está, está escrito, que, ¿cuál es la misoa, de asistir a un casamiento? Lezamea Jatambekalá, alegrar al novio de la novia, y esto es lo que hizo el Rabi, el Rabi quería alegrar, y, consiguió, alegrar, ¿por qué? porque es uno de los, en este caso, ver que la novia estaba triste, porque, porque era huerfanita, y recordaba a los padres, que los padres no estaban presentes en su boda, esto la entristecía, y el Rabi consiguió, haciendo algo que tal vez, no es para el honor, de una persona, tal vez una persona mayor, y además cuenta ahí que era muy gordo, pero, se subió arriba de la mesa, vuelta carnera, completa, y esto sirvió para que, para hacer sonreír a la novia, una cosa, no misma, una misma, una misma muy importante, Gracias.